El recelo de caminar en un puente peatonal, sobre todo al anochecer, persiste entre los transeúntes. No es un secreto que estos pasos elevados se han convertido en escenarios ideales de los fascinerosos para cometer delitos. Ciertamente hemos mantenido denuncias de situaciones de robo a personas en estos pasos peatonales, más que todo en las horas nocturnas. En camino a eso, la Dirección Nacional de Operaciones ha girado la ordenanza de reforzar estos puentes peatonales para garantizar que los ciudadanos puedan utilizarlos y evitar así también los accidentes de tránsito, ya que se han dado muchos próximos a los puentes peatonales. A pesar del esfuerzo de la Policía Nacional, los ciudadanos parecen sentirse inseguros. Muchos de ellos evitan utilizarlos para no convertirse en una víctima, arriesgándose a cruzar las transitadas calles. La mayoría de los consultados considera que debe haber presencia policial dentro de los pasos peatonales, que además de ser peligrosos por estar desolados, la instalación de vallas publicitarias no ayuda a la seguridad. Yo considero que los puentes peatonales no son seguros. Después de las 7 de la noche, usted corre riesgo de cruzar un puente. Si no cruza en grupo, solo no puede cruzar. Bueno, la inseguridad es muy grande. Yo por lo menos a partir de las 4 o 5 de la tarde, ya no quiero ni saber qué es un puente peatonal. Bueno, pues me parece que en cuanto a la seguridad, bien. Muy seguro, sobre todo para las cuestiones de los niños y eso. Pero para la seguridad de los niños, horrible, porque sí, de verdad, atracan muchos. En puentes peatonales como el que se encuentra ubicado en los pueblos, los propios ciudadanos han decidido cuidarse entre ellos. Así lo explica Luis Talavera, quien tiene un puesto de buonería que consiste en la venta de revistas. Según Luis, los comerciantes del lugar han acordado pagarle 45 dólares por noche a personas de su confianza para que les garanticen la seguridad, aunque reconoce que también hay rondas policiales. Después de las 6 de la tarde, tú no podías pasar por este puente. Hoy en día, gracias a nosotros, puedes pasar 24 horas con toda tu calma, con toda tu seguridad, contando tu plata aquí. Porque desde que tú subes la primera escala y vas del último escalón, estás protegida por nosotros. Ante la llegada de las fiestas de fin de año, el subcomisionado Luis López recomienda a los transeúntes evitar enviar mensajes de texto mientras caminan por un puente elevado. La mayoría de los delitos en los puentes se cometen en la noche. Sin embargo, son pocas las personas que presentan la denuncia ante las autoridades. Para Panamá América Media, Melibet González.